¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocasia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. A lo largo de la historia mexicana, las botas y los botines han acompañado al hombre en su trabajo en el campo, ya que solo ese calzado le brindaba protección y seguridad. Dos rasgos que persisten en el por qué es un calzado insignia de los mexicanos, además de que es una herencia de la época colonial que llegó gracias a los jinetes navarros y andaluces. Las botas y los botines forman parte de la indumentaria del emblemático traje de charro, que bien puede estar reservado únicamente a aquellos que practican la charrería, pero los botines no están reservados para los charros propiamente, sino para todo aquel que aprecia un buen par charro. Pero, ¿sabes cómo usarlos en este 2020? Hoy te diremos cómo. Títate de los prejuicios. Muchos hombres tienen que usar botines debido a que estos producen un característico sonido de sus grandes y pesados tacones en la duela. Un sonido que muchos ya han asociado por el andar de una mujer con sus botines. Sin embargo, es un error el pensar que solo por el ruidoso tacón no puedes usarlos. El tacón es alto y grueso para que los charros se sujeten bien del estribo y no caigan de la silla de montar. Es un calzado para jinetes y charros, así que la suela debe ser de cuero y que su sonido es el normal y en su época es el paso de un hombre. Atento al dobladillo. Asegúrate de que el largo de tu pantalón quede justo encima de la parte superior de tus botines. Si tienes que hacer un dobladillo para que se vea el collar de tu botín y la cinta para facilitar el calzado, si es que tu par tiene una, entonces hazlo. Eso te asegurará un buen estilo con tus botines charros. Un estilo según tu estilo. Opta por estilos de gamusa para un look casual. Debido a su textura, parecen más informales que los estilos de cuero tradicionales y pueden infundir atuendos con una estética relajada. Usa botines de cuero para un estilo elegante, ya que gracias a su estética elegante y suave, los botines charros de cuero parecen elegantes y se pueden usar fácilmente como zapatos de vestir con muchos conjuntos pulidos. Incluso puedes asociar el estilo con un traje para ocasiones más formales. Estilócrata, si te está gustando, entonces suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido de cómo usar botines y botas de todo tipo. Y continuamos. Colores negro y marrón. Elige botines charros de colores marrones o negros dependiendo de lo que funcione mejor para tu atuendo. Al elegir entre los colores, ten en cuenta que el negro es mejor para crear un atuendo urbano y que el marrón puede ofrecer un aspecto campesino y relajado. El resto de los colores dependen de tus preferencias en el vestir, pero te recomendamos que dejes de lado los colores blancos que se asocian a las nupcias. Usa tu ropa de siempre. Viste tus botines charros con jeans y una camiseta o con un traje. Los botines se pueden vestir fácilmente para un look casual y pueden ser una alternativa elegante a las zapatillas de deporte. Si bien puedes usar botines de cuero o gamusa para un look informal, estas últimas tendrán una apariencia más relajada. En particular, los botines de antemarrón proyectan un look casual que combina perfectamente con otros artículos esenciales de tu guardarropa. Intenta ponerte un par con unos jeans ajustados, una camiseta blanca y una camisa vaquera para dar un look contemporáneo de fin de semana que estará lucido fantástico. Como último consejo, si vives en la ciudad o vives en una pequeña ciudad más rural, entonces debes aprender que los botines charros con cierre son más contemporáneos y de un estilo más urbano, por ello son los que se usan más en la ciudad. En cambio, los botines con elástico son reservados a las áreas rurales y campestres porque son más fáciles de poner y se ciñen bien al pie. Así que usa el botín según tus gustos, pero ten esto presente. Recuerda, las botas Chelsea son la evolución de este increíble calzado, que nada te detenga de usarlos. Te dejamos unos links en la descripción de los mejores botines que puedes comprar en Amazon. Y sin más, si el video te gustó, pues dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima amigos y no dejen de visitar los links que les hemos dejado abajo. Ensalada de camarones y morrones. En el plato ponemos hojas de lechuga, germen, pimientos asados y pimientos frescos. Freímos los camarones ya pelados con un poco de aceite. Agregamos los camarones al plato. Adornamos con almendra fileteada y vinagreta de naranja.